hola bienvenido a mi canal bueno si estás aquí es porque seguro que puede haber un mensaje para ti vamos a ver primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver tema laboral tema económico y tema sentimental allá vamos bueno tema tema laboral en el tema laboral todo va a ser cuestión de tiempo vale pero cuidado porque te vas a encontrar con una persona con alguien o con personas que que van a actuar muy astutamente o sea digamos que van a actuar con el engaño y con la traición así que mucho cuidado con el terreno que pisas mucho cuidado con lo que hablas con lo que comentas con lo que dices porque puede ser usado en tu contra para muchos va a haber un recorte en el sueldo en el salario va a haber ajustes va a haber va a haber recortes en en el tema de sueldo vale vas a a tener una una racha donde digamos que va a mejorar sustancialmente va a mejorar sustancialmente lo que es el tema ingresos y el tema económico muchos vais a a tener acceso a un puesto de trabajo pero un puesto de trabajo algo o bien porque habéis sacado una oposición pero es algo relacionado con el estado o sea como un empleo público vamos a ver vais a sacar una oposición algún tipo de este vais a trabajar en una institución en una institución eso que pasa que os va a dar una seguridad económica vais a tener esa seguridad económica porque digamos que este tipo de instituciones la proporciona no que va a venir con esfuerzo sí con bastante sacrificio para conseguir digamos esa mejora económica que se necesita en estos momentos hay que hacer una serie de ajustes pero al final se consigue pero con bastante sacrificio eh con muchísimo sacrificio sacrificio pero bastante sacrificio y algunos y para algunos va a ser hasta diría yo con algo de sufrimiento o sea va a costar va a costar pero al final te haces con ello y tuvo tu tu posición económica cambia pero te vas a tener que pasar por esa racha de sacrificio y el tema sentimental en el tema sentimental estás en un laberinto estás en un laberinto estás como que en un callejón sin salida como que no encuentras la salida como que que no sabes cómo salir de ese laberinto que tienes ahora mismo no encuentras la salida no encuentras no encuentras la salida te encuentras común con problemas te encuentras como que te estás chocando con un muro pero al final al final encontrarás esa salida la encontrarás tienes al lado o una persona que está contigo está de tu lado está fiel a ti porque es el laberinto que tú tienes que tú tienes no está formado no está formado por tu pareja son cosas externas a la pareja la relación que te han hecho entrar en ese en ese laberinto pero son personas ajenas a la relación a la relación y tú no sabes cómo cómo salir digamos de esa situación pero tú tienes al lado una persona fiel comprometida que va a estar al lado tuyo que no te va a dejar de lado que no te va a dejar que vas a tener su ayuda en todo momento y es más esta relación es una relación de pareja una relación que en su momento puede que sea una relación de convivencia una relación de matrimonio es una relación que va a ser sólida digamos que se va a volver una relación muy sólida porque estás al lado de una persona que merece la pena una persona que es muy confiable una persona en la que puedes confiar esta persona va a estar ahí siempre a tu lado contigo te va a ayudar en todo lo que necesites y además va a haber una una promesa de amor y un compromiso va a haber un compromiso vale bueno ya lo vamos a ver para las personas que no tienen una relación sentimental primero vemos lo que es el tema trabajo economía y la parte sentimental bueno pues en el trabajo fenomenal vas a sentarte en el trabajo va a ser un trabajo sólido un trabajo seguro un trabajo donde te va a reportar economía y beneficios vas a tener digamos entrada de dinero pero por tu trabajo por tu puesto de trabajo vas a tener colaboraciones con otras personas puede que pongas un negocio puedes que hagas una colaboración de un nuevo emprendimiento pero hay conexiones comerciales con otro tipo de personas y vas a estar muy enraizado muy enraizado en el proyecto que vayas a hacer o en tu trabajo es un trabajo seguro donde vas a estar ahí mucho tiempo y sobre todo vas a estar con tus finanzas aseguradas con tu dinero con tus ingresos asegurados eh vienen esos esos momentos sobre todo en el laboral muy 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 buenos la economía vas a tener algunos momentos de algún susto eh de algún susto por algún tipo de inversión porque una persona te venga a contar te venga a decir que inviertas aquí que inviertas allí porque te va a llegar te va a llegar una noticia alguien que te viene a proponer algo vas a recibir algo mensaje mensaje o una persona que llega pero hay una comunicación alguien se comunica contigo para que tu dinero lo inviertas para que pongas aquí o hagas esto o hagas lo otro cuidado con eso cuidado con eso no es el momento no es el momento puede haber muchísimo 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 sufrimiento con eso te puede llegar a trastocar bastante te puede llevar un gran disgusto así que evita todo este tipo de situaciones porque te va a llegar alguien proponiéndote algo así que evítalo de momento déjalo déjalo pasar no hagas nada porque eso te puede traer te puede traer te puede traer bastante preocupación vamos a dejarlo ahí bastante preocupación bueno a ver las relaciones sentimentales estáis ahora mismo como en una situación de poca claridad como que te falta claridad no tienes claridad no tienes claridad estás digamos estás digamos dentro dentro de esa tormenta donde todo se ve oscuro pero siempre que hay una tormenta siempre escampa no lo olvidemos es algo transitorio es algo pasajero pero sí que es verdad que estás tocado fondo estás en un pozo sin fondo y empiezas un nuevo ciclo vas a salir estás saliendo de ese pozo sin fondo y vas a empezar a ver la luz en el tema sentimental en el tema sentimental para muchos viene un cambio de domicilio un cambio de casa vas a a ver vas a recibir una comunicación alguien se va a comunicar contigo cuidado con esa comunicación cuidado con esa comunicación cuidado con esa comunicación porque esta comunicación es un poco engañosa es palabrería es palabrería no llega nada no llega nada esta persona va a usar mucho sus habilidades de comunicación para para embaucarte para y deja deja esto pasar deja esto pasar va a haber alguien a tu lado va a haber una amistad un amigo una amiga alguien que va a estar ahí siempre contigo ayudándote y de confianza pero la comunicación que te viene de parte de una persona va a ser un poquito engañosa es palabrería no 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 llega nada no llega nada así que ten un poco de paciencia refúgiate en esa persona que es incondicional que siempre está a tu lado que siempre está contigo y que esa persona no te va a engañar cada cual sabréis cuál es vuestra situación actual y quién es esa persona que siempre está ahí ese amigo esa amiga fiel que siempre está ahí bueno pues vamos a ver ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los arcángeles para ti vamos a utilizar este oráculo de los arcángeles entonces quédate en silencio piensa en alguna en alguna pregunta que quieras obtener una respuesta por si el mensaje que nos dejan hoy los arcángeles pudiera responder pudiera responderte a esa pregunta que tienes ahí el arcángel Gabriel dice puedes hacer todo lo que te propongas ya persigue aquello que deseas capacidad de atraer personas dispuestas a ayudarte quédate con este mensaje del arcángel Gabriel creo que es un mensaje muy muy bonito y muy esperanzador te dice que puedes hacer todo lo que te propongas ya y que persigas aquello que deseas y que persigas aquello que deseas tienes capacidad de atraer personas que están dispuestas a ayudarte rezarle una oración al arcángel para que te ayude en la situación que estés atravesando en estos momentos y puedas también conseguir todos tus sueños y todos tus deseos suscríbete al canal porque con eso me ayudas mucho a seguir creando más contenido te deseo un feliz día de todo corazón ¡Gracias!